Buenos días, buenos días ¿qué pasa? Be's up and call Nos saludos a todos ¿Qué tal tío? ¿Qué hambre? Te hemos cumplido con el corrito, ¿eh? Buenos días Sí, todos ya, vamos Buenos días Bien, vamos Y... ...también Y... Y... ...también ...también Lo hago a la máquina Me hago guapos Todos los que voy a invitar Tu j***e Te vamos a... ...también ...también 야 ¡Suscríbete! 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 ¡Has volvido a teamas onomatizadas por así! ¡Vamos! I don't wanna leave you every time I make you go Damn, make me get to see I love you so It's time to grow You can take my heart You and me, a smart fight On the road, we're going fast I'm going to go to the middle Come on, get to the middle Come on, get to the middle Come on, come on ¡Suscríbete!